La buena noticia fue confirmada por el presidente de Gasnova en su visita a Pasto. El país ya no va a tener que importar GLP, gas propano, porque Ecopetrol anunció la semana pasada que con base en la nueva planta de gas natural en el campo de Cupiagua va a poder ofrecer unas cantidades nuevas de GLP al mercado nacional en forma tal que no solamente vamos a retomar el autoabastecimiento en unos pocos meses sino que va a haber unos excedentes de producción nacional de GLP. El dirigente gremial recomendó la continuidad del plan piloto de subsidios y la ampliación en todo el país. Estamos hablando de que unos cinco años tendríamos esos excedentes y adicionalmente se están haciendo unas posibilidades de proyectos para importaciones. En la planta de Cupiagua estará disponible en 2019 la cual ofrecerá el servicio público domiciliario a más de 10.000 usuarios 12.500 toneladas mensuales adicionales para el servicio público domiciliario.